Confiemos en las palabras de Jesús, que dice que es el camino que conduce al Padre, quien lo bebe al Padre, y sobre todo, que todo lo que pediremos en su nombre al Padre lo tendremos. No se puede rezar, para las personas que tienen fe, toda oración hace algo. Y no hace falta que lo veas, lo más importante es que creyas en eso, porque Jesús es la verdad y nunca miente. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago. Y aún no mayor es, porque yo me voy al Padre. Y Jesús habla de él que cree en él. No dice los apóstoles, o los obispos, o los papas. El que cree en mí. Esa fe en Jesús puede hacer milagro. Primero, el verdadero milagro es invisible, está en tu corazón. Esa sanación interior de las heridas, que uno ha ido encajando, amaricionando, sin ninguna cura humana, porque nosotros herimos, pero no sanamos. Solo Jesús sana. Toda sanación sale de la mano solo de Jesús. Y lo que pidáis en mi nombre, pedir en el nombre de Jesús. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pedir en el nombre de Jesús. Aunque se esté pidiendo a él mismo. Señor Jesús, en tu nombre te pido que hagas eso. Es como decir, que como si él mismo se lo pidiera a él mismo. Y cuando dices, Padre, en el nombre de Jesús, te pido eso, es Jesús mismo que lo está pidiendo a su Padre. Cuando tú aceptas que no eres, que no eres, que eres nada. Que es Jesús que actúa por ti, como San Pablo nos lo dice. Y en eso consiste creer. Aceptar que Jesús llene tu vida. Entonces, si sustituyas, si podemos decirlo. Si alguien me insulta, no es a mí que está insultando. Es a Jesús. Entonces, yo no tengo el derecho a responderle. Se lo confío a Jesús. Y él sabe lo que hará. Y lo que hará lo sabemos. Perdonar. A los que le piden perdón. Y en ese caso entonces, Jesús te está llamando a perdonar, claro. A esa persona. Porque él también le está perdonando. Y si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Pedir algo a Jesús en su propio nombre. Uno puede pensar que es un juego. Es como alguien quisiera cambiar la vía de un tren. Debe ser las ruedas colocadas por encima, pensando que se puede también cambiar y poner, no sé, abajo, entre las, esas metales o, ¿cómo se dice? Raíles. Raíles. Si no está por encima, no puede. Lo que necesita no es, no sé, esas cosas deben coincidir. Si no hay, de raí. Raíles. Cuando no, desvía. Vía, vía, vía. Vía de un tren. Cuando va fuera de la vía. No es fácil. Y a veces no es un problema de espacio, decir, es que había espacio. No es como los coches que pueden, se tienen más posibilidades, pero el tren no. Debe seguir una línea. Y cuando Jesús nos dice, fuera de eso, no hay manera. Es que hay muchas, muchas posibilidades, fuera de Jesús, muchas maneras de actuar. Cuando alguien te insulta, hay muchas maneras de reaccionar. Pero ser Jesús propone uno, perdonar. Hagas lo que hagas. Para estar con Jesús, solo hay una manera. Perdonar y no responder. Como lo hemos leído. Ese problema verbal, la violencia verbal, aunque la gente no lo sepa, es más grave que los gestos. O golpes. Porque es más espiritual. Porque si golpeas a una persona, es algo visible. Pero las palabras, en su ruto, es invisible. Es decir, se conecta más con la obra demoníaca. Y van haciendo daño que tú no puedes imaginar en ti y en esas personas. Más tú te conectas con ese infierno, infierno de verbos, de expresiones, de palabras. Más, vas recibiendo títulos. Van teniendo experiencia en humillar, en ridiculizar. El demonio te va dando armas para destruir la vida de los demás usando palabras. De tu boca sale un fuego que quema los corazones. Y no hay remedio si Jesús no te convierte. A veces una persona se pregunta, pero ¿qué voy a hacer? Pero Jesús es la respuesta. ¿Por dónde voy a pasar? Jesús es el camino. Haz lo que Jesús haría y todo irá bien. Di lo que Jesús diría y todo irá bien. Y fuera de eso, no hay ninguna otra vía que conduzca hacia la vida. La paz, la alegría, el gozo. No hay otra. Si alguien pide su propia conversión, lo consigue. Pero a veces nuestra oración es para pedir la conversión de otros. Porque pensamos que nuestro problema es ellos. Mientras no es así. Primero somos nosotros el problema. Hay que saber verlo. Y a veces mucha gente no lo ve. ¿Por qué el demonio le engaña? Para escaparle. Porque eso es cuestión de mirada. Tú te fijas en el otro. Tú te fijas en el otro. No te ves a ti y nunca te convertirás. El demonio te está engañando. El problema eres tú. Soy yo. Tengo que, tengo que convertirme en amor. Porque yo. Porque yo quiero que me amen. ¿Acaso yo los amo? Es muy importante. Quiero que no me insulten. Y yo insultándoles. Pero ¿cómo puede ser? Déjalo primero tú. Quiero que no se hagan eso, digan eso hacia mí. Y quiero que me sonrían y no sonríes a nadie. Hay muchas. Y Jesús. Y solo Jesús puede tocar los corazones porque uno tiene las heridas. Las heridas a veces cuando uno se cura, se transforman en una cadena que uno va transmitiendo a sus hijos y hijos. a sus nietos. Porque cada uno tiene. Por ejemplo, en una familia puede que haya un. Es un ejemplo que pongo. Un instrumento que podemos llamar corta, corta brazos. Y ese instrumento lo tiene, digamos, la madre. Esa madre cortará los brazos de cada hijo suyo. Al morir, deja ese instrumento como herencia a uno de los hijos o a todos. Ninguno de sus nietos tendrá brazo. Brazos cortados. Todos. Todos. Esa es una manera de hablar, pero en una cosa más espiritual es, por ejemplo, la pereza. La pereza de la madre corta brazos de los hijos, les enseña a no trabajar de verdad, no sé qué, va transmitiendo lo que tiene de mal. Esa madre siempre con una mala cara. Nunca he visto a mi madre sonreír. La pereza de la madre ha cortado todo lo que se llama gozo en sus hijos. Han salido de esa casa sin gozo y se casaron sin gozo y cortará el gozo de sus hijos y transmitirán, irá transmitiendo eso. Por ejemplo, puede haber otros ejemplos, pero es muy importante aprender a romper las malas herencias, rechazar las malas herencias. Es que mi madre era no sé qué, ese camino, en el nombre de Jesús lo rompo. ¿Por qué tengo que ser como mi madre? No. Desde hoy, no. Nunca mi madre sonreía ni a mi padre ni a nadie, pero yo es lo que solo haré, romper las malas herencias. También, solo Jesús te puede ayudar en eso. Pero hay que saberlo, darte cuenta. ¿Por qué tengo que comportarme así? Porque a veces ni siquiera uno se da cuenta. Creo que las heridas se transforman de alguna manera en una segunda naturaleza. ¿Ves que en mi familia somos así? Así, era mi madre, así soy yo. También conocí a mi abuela, era así. Y la abuela decía que es su madre también. Ya, sí. La mala herencia, hay que romperla. Y Jesús puede hacerlo. Y hay también las madres que pueden tener lo que diría corta humildad, una soberbia. Una reina en casa, en que todo se arrodilla. Y si tú quieres resistir, sobre todo cuando las chicas adolescentes, como he ido bromeando con las chicas de mi tierra, ¿no? Diciendo ya, en mi lengua hay un dicho, cuando dos personas, uno está amenazando a otro y quieren pelear, uno dice, son dos brazos sobre dos. Entonces, cuando también una niña, ya no es niña, sino una chica, ya hay dos, tiene dos como su madre. Eso es dos, dos. Aquí estoy también. Y en esa lucha, a veces, carajo, claro que es la hija que pierde. Porque la madre es reina en mi casa, ya la machaca, la machaca, la machaca, hasta que se muera. Y se huye de la casa, huye de la casa. Y sale, y sale justamente, con lo que he dicho, todo cortado. Ese cortador de, cortador de la obediencia, cortador, y sale rebelde. Entonces, cuando sea reina también, ya. Hay de sus hijas, el que se atreve a alzar la cabeza, corta. Y a veces no sabe que se esté vengando contra su madre, inconscientemente, pero haciendo daño a los inocentes, sus hijas. Lo que está en él es que ve en su hija la madre. Que le machacó, le hizo daño, no me permitió, quiso hacer eso. Porque en esa lucha allá, casi es casi mortal. Y algunas madres, y del padre, no toques. Ve a su hija sonriera a su padre. Esa hija es condenada a muerte. Y de verdad, es que, con las heridas, hay muchas cosas que pasan en la humanidad. Y que causan muchos sufrimientos. Porque esa niña, que está sonriendo a su padre, de verdad, es inocente. Y es normal. Pero esa madre, que tiene y se corta, la madre le cortó la relación con su padre, de esa manera, entonces ya se levanta. Directamente, no sé, la saca de allí, empieza, ya te voy a lavar, a limpiar o a no sé qué. Sin saber lo que está haciendo. Y a veces eso pasa en muchas personas. Esas reacciones, debidas a las heridas también que encajaron desde su madre. Porque recibió ese golpe de corta relación con su padre. Y ahora tiene rencor, pero invisibles, como son invisibles. Y reacciona así. Esa niña ya sufrirá. Sufrirá. Y su padre, sin entender nada. ¿Pero qué le cree que está pasando? No sé lo que... ¿Qué está pasando? Que hay problema. Es que, tampoco nadie puede entender lo que está pasando. Ya no sé. Para que la niña vino pa, 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 pa. ¡Jua! Y no sé, como una... Un trueno, una... Como... No sé, de dónde le sale un... Como si fuera otra persona que vive en ella. Cuando eso pasa. Se le toca la herida. ¡Ah! Ella está sonriendo a su padre. Y yo nunca... Eso... Eso me... Eso lo experimenté. ¡Jua! Le da un golpe a la niña. ¡Pues mamá! ¿Qué he hecho? ¡Vete ya! ¡Jua! Eso pasa en muchas casas. Por eso, como madre... Es muy importante realmente arrodillarse ante Jesús. No solo las madres, también los padres tienen esas heridas con los chicos, especialmente. Cuando eres chico, a veces también sonríe a su madre. Si también su padre ha sido esa persona corta, corta relación con su madre, también tendrá las mismas reacciones. Cuando se le va a atacar al niño, aún que sea niño. De verdad. Cuando la madre empieza a cuidarle... ¡Ah! ¡Qué tal! Y el otro entra y se enfada. ¿Pero qué te está pasando? No, es que... ¡Estoy nervioso! ¡¿Pero qué te pasa? No, es que no sabe explicar nada. No ha pasado nada, pero tiene ese problema. normalmente, es un problema sentimental, es un problema afectivo, es un problema de falta de madurez afectiva, es una herida. Porque no pudo madurar afectivamente porque ese proceso alguien lo cortó, su madre o su padre. Ese movimiento que corta eso se queda en ti y se transforma a ti también en el cortador. Inconscientemente, de verdad. Es una responsabilidad grande de ser madre. Sí, solo Jesús puede hacer milagros en la vida de una persona y como estamos aquí ante Jesús, es que durante el silencio de tus oraciones, toca mis heridas. Como se nos dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19 a 24, con sus santas llagas fuimos curados. Ya. Basta por extender las manos, abrir su corazón a esa verdadera sanación. ¿Y cómo? ¿Dónde empieza? Saber lo que te pasó y perdonar a esa persona. Señor Jesús, perdono a mi madre, que me hizo daño durante muchos años. Porque eso ya, cuando la madre te ha ido machacando así, una de las consecuencias de eso es un desequilibrio afectivo. Es decir, tendrías que sentar tu vida afectiva en tu casa, entre tu padre y tu madre y no hay sitio. Porque la madre lo ha llenado todo. Tú no tienes sitio allí. Entonces, ¿qué pasa? Vas a salir en todos los sentidos. Vas a salir en todos los sentidos de la palabra. Claro. Buscando otra roca que no sea tu padre. ¿Y qué resultado tendrás? Fracaso. Porque esa roca lo has dejado en tu casa. Solo hay uno. Tu padre es uno. Y tu padre es uno. Tú estás buscando otro fuera. No, no hay. Solo engaños. Eso te va a hundir más. 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 Hasta que Jesús te rescate. Porque sí que Jesús puede sustituir a cada persona. Es la verdad de la roca. Más. Sobre que uno sienta su vida y se sienta, se siente consolado. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Imitadme. Soy manso y humilde de corazón. También, cuando no hay sanación, tiene consecuencias no solo con la relación con, por ejemplo, los… por ejemplo, la niña o el niño, dependiendo que sea el padre o el hijo o la madre, pero también la relación matrimonial. es siempre un conflicto. Algo conflicto. Enrique realmente se vive siempre peleando, peleando, en todo, 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 todo. Si se tiene que organizar algo. No hay ninguna actividad en la que no se discute, pero ninguna. Casi todo lleva algo de maldición. Esa corta, corta, corta. Algo cortado. Algo que se corta. Uno está conduciendo y el otro criticando. ¡Pero qué velocidad! ¡Pero qué lento! ¡Pero qué no sé! ¿Por qué has pasado por aquí? No entendía que haber, no sé, eso de pasar, adelantar. ¿Por qué lo has adelantado? ¡Ese será peligroso! No sé qué, no sé qué, no sé qué. En la comida nunca se disfruta. Siempre hablando, comentar. Siempre hay algo cortado, cortado, cortado. Y esos cortes, cortar, cortar, cortar. Uno de allá llega como si fuera un bastón que se ha ido cortando, 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 cortando y ya no sirve. No sirve para apoyar, no sirve para nada. Entonces es cuando uno dice, ya no puedo más, porque se ha ido cortando, 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 cortando. Ahora no tiene ningún apoyo. En ese caso, cuando Jesús nos surge en carne y hueso para decirle, mirar en la cara y diciéndole, yo te quiero. Quiero sanar tu amor, te quiero dar el verdadero amor. La vida de esa persona, por las heridas que ha ido encajando, se transforma en desastre. Por eso nuestro encuentro con Jesús, no sé cómo, cómo se nos dice en Mateo, porque él mismo es el reino, el reino de Dios, encontrar a Jesús vale más que todo. No sé qué, no sé qué, no hay, no sé qué decir, no hay qué comparar con ninguna cosa. No. Él mismo lo dice. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. en Mateo 13, 44 a 46. Sobra, subrayando eso de lo lleno de alegría, lleno de alegría. Cuando Jesús lo encontramos, hay que ver en Isaqueos, Lucas, Isaqueo, Lucas 19, 1 a 10. Cuando sube al árbol y dice, baja, hoy voy a tu casa. Y se llenó de alegría, todo cambió. Hoy también Jesús quiere entrar en tu corazón primero. Es decir, Jesús ha llenado mi amor. Porque ese corazón, como lo que he dicho, ha ido cortando, cortando. Yo no he podido disfrutar de mi Padre. Y era mi derecho, como hoy día se habla de derechos. Pero prescindiendo casi de todos los deberes. de lo que es un peligro muy grave, muy grave. Ese corazón se queda con una sed que nadie puede colmar de ser amado. Porque ese tiempo no puede, no sé, volver atrás para volver a disfrutar de eso. Por eso justamente se queda como en un vacío que nadie puede colmar. Y a veces justamente cuando uno ha vivido esos momentos, se casa con esa gana de decir, es que mi marido lo va a llenar todo. Es que ya no puede. Por eso a veces se crea, se crea crisis. Porque ese pobre hombre no puede ser a la vez tu esposa y tu padre. Aunque sea tu padre, no puede volver a cuidarte de esto. Cuando tenías un año, dos, tres. No se puede recuperar todo eso. Por eso justamente siempre a esa persona se le verá como, siempre como insuficiente, como ha hecho todo, pero tú siempre verás que no ha hecho nada. Nada. Que no te está mirando, que no te está cuidando, que no te está sonriendo, que no se ocupa de ti. Y entonces cuando surge una chica, ha nacido una niña. Cuando se ocupe de ella, casi a los dos se los quema. Regresa. Y solo Jesús cuando entra, las cosas cambian. Si Jesús se me ama, ¿qué estoy buscando más? Si mi marido no me ha llamado hoy, no pasa nada. Es que tú ni siquiera me llamas, no sé qué. Está bien. Si te llama, pero si no te llama también. Qué problema hay. Esas personas con las heridas, es todo, pero aunque lo tengas todo, no lo sientes. Exigen lo que nadie puede dar. Por eso hay muchos fracasos en muchos matrimonios, pero porque la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Aparte de lo que esa falta de fe, que ya es una... Porque si no hay fe, Jesús no entrará para sanar las heridas. Es un motivo. Pero hay los que tienen fe, que practican la fe, quizás que no han tenido la posibilidad de desarrollar ese don, de vivir en comunión de verdad con Jesús, verdaderamente, pero que están en crisis. Porque hay heridas. O que no están a gusto. ¿Qué bien lo estamos pasando? No. Porque hay esas heridas. O están sufriendo. Sin necesidad. Aguantando, difícil. Es que es la culpa. Si no fuera la fe, yo iría de mi casa, no sé qué. En lugar de que realmente sea un... Qué bien tener un marido, hijos, disfrutar de eso. Vivir, transformar, como alguien lo enseñaba, que tu casa sea el cielo allá. En lugar de que sea un infierno. Y alguien predicaba eso diciendo que es el cielo. Papá es Dios Padre. La madre es... Dijo, decía, es Jesucristo. Y los hijos del Espíritu Santo. Hay que vivir en comunión. En comunión como... Ni el Padre, ni Jesús, nadie causó problema a otro. El cielo en mi casa. Y sólo Jesús lo puede hacer. Hay que tener fe, que Jesús está vivo. Le voy a llamar. Y me responderá. Porque me ama. Murió por mí. Entonces, tener esa... Esas garantías. Esa confianza mejor. Que Jesús lo hará todo. Y estar en su regazo. Tranquilamente. Esperando que las cosas vayan mejor. Pero dejando definitivamente de empejorarlas. Que no seas tu instrumento de perturbar lo que Jesús está construyendo en tu casa. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Normalmente, esas heridas desde la concepción, de la infancia, de... Es muy importante que cada uno haga un camino de sanación de esas heridas. Esos cuerpos que hay recibiendo, recibiendo, recibiendo. No hemos hablado nada de los que fueron abusados. Que es otro mundo también. Y ese es el otro extremo. A uno se le faltó, a otro se le hizo daño con un exceso de lo que llamaríamos cariño. Y el resultado es... Puede ser el más grave. Eso de esa persona... Por ejemplo, si tu padre no te manifiesta cariño, eso tiene menos daño que cuando te abuse. Claro. Pero eso también ocurre. Aunque no... No es algo... Generalizado. Pero hoy en día es una cosa que se está aumentando, aumentando. Pero es una cosa también muy... Tan antiguo que... El mundo... Que siempre ha existido. Eso es un problema que ha ido ocurriendo en algunas familias. Y... Pero los daños son los mismos. En todos los tiempos. Jesús se presenta como remedio, sí. Los que lo encuentran, siguen un camino de sanación. Pero pocos lo encuentran. Y aunque lo encuentren, no caminan. No caminan con él para ir siendo sanados. Porque la sanación no se hace en un día. Ni una semana. Es un camino de vida. Pero progresivamente. Y seguramente. Paso a paso. Hay heridas que se sanan más rápidamente que otras. Pero hay otras que casi... Que uno va sanándose toda la vida. Y... Cada vez que tú, como morugas, pide a Jesús que sanes tus heridas. Llama su nombre. Señor Jesús, sana mis heridas. Jesús, Jesús. Señor Jesús, cura mis heridas. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Y convierte mi corazón a ti. Libérame. Lléname de amor. De alegría y de paz. Y confesarse bien. Todas las personas que quieren curarse de las heridas. Normalmente deben hacer una confesión de toda la vida. De un golpe. Confesar toda la vida uno día. Pasar en ese quirófano. Para que todas las bendiciones caigan sobre ti también. De un golpe. Toda la vida reparada de un golpe. En lugar de ir confesando uno, uno, uno. Confesar los pecados que se puede confesar. Es muy importante esa confesión de vida o confesión general. Como se le llama. Por lo menos hacerlo una vez en la vida. Pero en el proceso de sanación de las heridas se puede ir repitiendo. Después de un cierto tiempo o cuando sea necesario. Porque siempre, aunque los pecados hayan sido perdonados, siguen siendo nuestros. Y a veces sus rastros, sus huellas, sus consecuencias también caminan con nosotros. Por ejemplo, para alguien que fornica y tiene un hijo, ese hijo no muere porque se ha confesado que fue perdonado. Y mientras vive con ese hijo, es vivir cara a cara con su pecado. Esa persona necesita una sanación también continua para ir transformando esa herida en como la herida de Jesús que brillaba. Cuando enseñaba, cuando enseñaba sus heridas a los opóstoles, en Juan 20, 20, se alegraron. Porque eran las heridas de luz, de perdón, de misericordia. Y otro paso de sanación de esas heridas es contar su vida. Y eso es diferente de confesarse. Cuando uno se confiesa, mucha gente quizás no lo sabe, habla al Padre o a Jesús. Padre, he pecado contra ti. Eso y eso. Me arrepiento de eso, Padre. Perdóname, en tu hijo Jesús. He hecho eso y eso. O misión, acción, palabras. Y mientras lo que llamamos compartir la vida, es tú hablas a una persona de confianza. Y en el compartir la vida, se dicen todas las cosas importantes de su vida, se los cuenta. Aunque no sean pecados. Mientras en la confesión, solo son pecados. Hay alguien que diría hablando de su carrera. Mientras hacía una carrera, no estaba pecando. Pero mientras la hacía, quizás esa carrera no le gustaba. O encontró, no sé, no aprobó. No aprobar, si uno ha trabajado, no es pecado. Pero que sí, te hiere. Porque es algo relacionado con la muerte. Algo de ti que ha muerto, tu éxito. Y eso te hiere. No te vas a confesar, es que no aprobé. No es... Si has estudiado como se debe, no es pecado. Pero que sí, en el momento de contar tu vida, una persona te va a decir, es que yo no aprobaba. Eso me... No sé. Eso es una... Es un ejemplo. Y hay cosas que no son pecados, pero que causan heridas. O ocasión de heridas. Como la pobreza. Cuando uno, como se dice en francés, pobreza no es vicio. Porque esa persona no tiene eso y eso. No es pecado. Porque eso no depende... Ha hecho todo lo que tenía que hacer, todos los esfuerzos, pero se le falta. Tiene necesidad. Contar esas debilidades. A veces cosas vergonzosas, limitaciones. Es como desenrollar tu vida herida ante Jesús, que va limpiando. Esa persona de confianza, cuando es un sacerdote es mejor, pero puede ser otra persona. Esa persona que, como condición, tiene el don de la discreción. Para los sacerdotes es más fácil, pero no es automático, cuando se trata algo de fuera de la confesión. Y esa persona te reza, a partir de lo que has contado. Has contado. Sana, Señor Jesús, las heridas que Tartuvo, cuando no aprobó. Sana, Señor Jesús, las heridas que tuvo, cuando fue rechazada. Por ejemplo, ser rechazada por sus compañeras. Tú no tienes pecado, pero eso te hiere. En la confesión no vas a decir, me rechazas. Pero si tú insultas, sí, eso lo confesarás. Pero eso del hecho de ser rechazado, no es tu pecado. Pero es tu herida. Es algo que te va a doler. A tocar íntimamente. O sea, tú lo cuentas, lo cuentas, eso te va a Jesús. Mientras lo dices. Mi padre y mi madre se peleaban. No es tu pecado. Pero es tu herida. Ver a tu madre dar un golpe a tu padre, a tu madre, no sé. Es algo horroroso. Pero en ese momento de sanación, cuando estás contando todo eso a una persona, mientras lo que estás diciendo en una clima de oración, Jesús mismo te va sanando. Y esa oración acompaña esa sanación. La otra cosa es alabanza. Alabar a Jesús por lo que te pasó. Te pasó y te pasó. O al Padre, o al Espíritu Santo, o a todos. Ver a ti, Señor Jesús, por todas las veces que no pude conseguir lo que buscaba. No pude conseguir. Como eso a veces pasa. Alguien puede desear que alguien se enamore de él, que se casen. Y espera, espera nada. Ya. Esa persona, ya hay algo en su corazón, que hay un golpe. Deseaba algo, pero no lo conseguí. Decía casarse con alguien, quería. Y ese alguien no se animó. Otra cosa es la Virgen María, la madre. La madre de la sanación. La podemos llamar así. Es la madre de la liberación, la madre de la sanación. Porque Jesús es nuestra liberación. Jesús es nuestra sanación. Decirle todo. Contarle todo. Todo lo que te va doliendo. O Madre mía, Santísima Virgen María. Eso y eso. Ayúdame. Cuida de mí. Perdonar y pedir perdón a todas las personas que te han ido hiriendo o que tú heriste. Adorando a Jesús, en la Eucaristía, en la Misa, para que te vayas cenando. Confesándote bien. Convirtiéndote a él. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Eso te va transformando paso a paso en amor. En lugar de ser cortador, hiriente, ser instrumento vivo de sanación para los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre,으로 bendiga el Padre. Reme Maria Purisima. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Ró Baía, Cristo, Jesús. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús. Gracias.